Bienvenidos a Universo ES y pasamos rápidamente con los titulares que estaremos abarcando a lo largo del video del día de hoy. Novedades, la selecta. Estaremos hablando de la convocatoria, los campamentos, legionarios, declaraciones del técnico, todo ello quédate para que puedas ampliar en estas noticias. También Yamil Bukele dijo lo siguiente, me mantengo, no iremos al mundial, quédate para poder ampliar estas declaraciones. Y estaremos revisando la participación de nuestros legionarios en el fútbol internacional. Vuelve con gol Brian Hill con el Deportes Tolima y Mayer Hill también fue titular con su equipo Alianza. Estaremos revisando las declaraciones del técnico de la selección femenina porque ya empieza el 1 de febrero la participación de la Sub-17 y en casi nada viene el enfrentamiento de la selección mayor para esa repesca a la Copa Oro Femenina. Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Y sin más, arrancamos. Y empezamos con las novedades de la selección masculina mayor. Y es que David Doniga reveló anoche la nómina de preseleccionados para dicho encuentro ante Costa Rica, que se va a disputar el 2 de febrero en el Estadio Nacional de San José. La integran 29 jugadores procedentes de la liga local o del área local. Esto también aprovechando que el próximo fin de semana habrá parón en el torneo por las elecciones de presidentes y diputados el 4 de febrero. Los llamados se concentrarán desde este domingo 28 al miércoles 31 de enero. Luego habrá un nuevo listado con los que viajarán a suelo costarricense, donde ya se espera que incluyan a los legionarios. En las novedades en la convocatoria, así para analizarla muy rápido porque ayer subimos un video extenso donde ya comentamos ello. Tenemos dos seleccionados de la sub-20, el portero franco y también el extremo por derecha, Víctor Mejía de Once Lobos, el único jugador que pertenece a la segunda división del fútbol salvadoreño. Y si bien es una convocatoria bastante joven, si hablamos puesto por puesto, porteros, defensas, delanteros, muchos de ellos ya tienen alguna experiencia o alguna convocatoria. Así que los que primero que integran un llamado a una selección mayor podrían ser Franco y Víctor Mejía, como las novedades un poquito mayor a resaltar. También el técnico de la selección salvadoreña, David Donegan, hizo sus valoraciones y comentó al respecto del sorteo. Después del sorteo y conocer a nuestros rivales, quiero transmitir que tenemos un reto ilusionante y complicado. Vamos a la primera con cuatro partidos donde podemos valorar de manera interesante el inicio y el cierre será en nuestra casa. Seguimos trabajando con el objetivo plasmado en el horizonte. El objetivo es ir al Mundial, recalcaba el técnico David Donegan. Y en contrapartida, Yamil Bukele también fue entrevistado en Diario El Salvador. Y es que el presidente Linde se mantiene escéptico con el futuro de la selección, pues mantiene su opinión de que la selecta no clasificará al Mundial de 2026. Y esto dijo a Diario El Salvador. No importa quién le toque a El Salvador. Si no se trabaja, no vamos a tener buenos objetivos. Yo espero que la dirigencia del fútbol se enfoque, que se concentre, que haga un buen trabajo, que estimule a los atletas, porque la gloria va a ser de todos y el fracaso nos la llevamos todos los salvadoreños. Espero que la selección logre la clasificación, pero hoy por hoy me quedo con lo que dije en un medio de comunicación. No veo a la selección clasificando al Mundial. La única forma para cambiar ese pronóstico que doy como un humilde salvadoreño es ver que la selección esté trabajando de una manera diferente. Desearle suerte al nuevo entrenador. Tiene una gran responsabilidad y lo que podemos hacer desde el INDES, desde el gobierno central, estamos con las puertas abiertas para poder apoyar en cualquier momento, era lo que comentaba. Pasamos rápidamente con resumen del legionario. Si es que vuelve a la titularidad Brian Hill en su segundo partido, en la segunda jornada del torneo colombiano, Betplay Colombia, y el deporte de Tolima goleó cuatro tantos a uno al Deportivo Pasto. Brian Hill marcó el segundo tanto y jugó hasta el minuto 85. Comentar que incluso pudo haber marcado otro gol antes, pero una tajadota del portero evitó que se vaya con un doblete. Brian Hill que está volviendo con todo. Y bueno, en la selección esperemos que siga con ese nivel. Otro jugador que ha empezado titularísimo es Brian Hill. Lamentablemente su equipo pudo haberse hecho con una victoria ante uno de los fuertes en Liga Colombiana como es el Deportivo Cali. Hoy empataron 3 a 3 y jugaron con un hombre menos prácticamente todo el compromiso. Y es que un compañero de Mayer Hill fue expulsado en el primer tiempo, al minuto 20 o 30, y esto condicionó muchísimo el partido cuando en la alianza iba venciendo dos tantos a uno. Y por su parte, en el segundo tiempo, en el arranque del segundo tiempo, pues el sacrificado fue Mayer Hill para recomponer un poquito la saga central. Y ya para cerrar las noticias del día, hoy estaremos dejando con declaraciones de Eric Acuña, que habla un poquito al respecto de la selección sub-17 y también de la mayor. Acá les dejamos con sus declaraciones. Bueno, profe, por sus notables resultados en el año 2023, FESA lo nominó como el emprendedor destacado del año. Muchas felicidades. No, pues gracias. Realmente no estoy solamente aquí por eso. Lógicamente agradezco muchísimo el reconocimiento, pero creo que ese premio es para todos. Creo que aquí trabajamos todos. Creo que viene desde el comité de regularización hasta las jugadoras. Todo, todo el mundo. Yo creo que cualquier premio que podamos ganar es para todos. Y por eso siempre he usado el lema del salvador somos todos. Así que ese tema de si soy o no el mejor entrenador del año se lo dejo a mejor que somos el mejor grupo del año, tal vez porque ganamos mucho juntos y que el premio vaya directamente desde el comité de regularización hasta las jugadoras. Así que contento por eso, pero somos uno solo, somos una sola familia y ganamos todos juntos. También se dio el reconocimiento como estrella a Brenda y promesa a Ana Nicol. Sí, gracias a Dios. Ganaron esos reconocimientos. Me gustan más esos reconocimientos. Así yo soy un poquito escueto, pero contento realmente. Realmente Brenda ha hecho un trabajo espectacular. Creo que ha llegado a levantar la bandera del salvador, a poner en alto el país muchísimo, porque todo el mundo habla de ella y lo ha hecho de una manera muy humilde, porque en ningún momento se ha endiosado, ha seguido jugando y su nivel ha seguido mejorando. Y eso dicta muchísimo de que Brenda tiene los pies sobre la tierra y que sabe que tiene que seguir creciendo para seguir formando parte de la selección y seguir ganándonos la alegría. Y Nicol creo que es notable el tema de que está en tres selecciones con 16 años y que hasta sea la tercera portera de la selección mayor. Yo creo que bien merecido y contento para con mis jugadoras, todo lo bueno para ellas. Y pues siempre voy a estar contento de que las reconozcan de una u otra manera. Profe, admirable, su trabajo no para, no se detiene, sub-17, mayor. Y dentro de poco ya viene el torneo sub-17 en el Grupo A México-Aití-Costa Rica. ¿Qué nos puede hablar sobre ellos? No, pues el tema del trabajo yo creo que para eso estamos aquí. No hay otra manera, no conozco otra manera de tratar de sacar adelante el barco, así que hay que remar. Ahorita nos vienen unas olas un poquito más fuertes. Va a haber una métrica muy bonita. Tenemos un grupo excelente. México-Costa Rica-Aití son rivales que ya están dentro de los ocho mejores de CONCACAF. Nos hacen entender que hay que enfrentar los partidos de una manera diferente. Nos estamos preparando para eso. Las muchachas están mentalizadas en el tema. Nos falta mucho. Todavía no estoy contento con lo que llevamos, pero faltan un par de días para tratar de pulir y seguir cosechando cosas. Yo sí creo que El Salvador puede ir al Mundial sub-17 y vamos a por ello, y vamos a lucharlo. Me gusta ganar hasta en ajedrez, creo yo, en damas, chinas, en lo que sea, en chibola. Así que perder no está en nuestro diccionario. Lógicamente tenemos rivales enfrente, cada vez rivales un poquito más fuertes porque nunca habíamos accedido a un premundial final, pero gracias a Dios estamos ahí. Ahora hay que defender los colores de la manera que siempre lo hemos hecho. También viene el eliminatorio, el repechaje con Guatemala. Ah, bueno, el repechaje con Guatemala también. Pues otra instancia donde no hemos estado, una instancia nueva. Sabemos todas las condiciones que CONCACAF da para un partido de estos. Creo que no va a haber ningún pretexto. Creo que va a ser un partido muy ríspido de tú a tú. Y que pues vamos a tener que ir a muestrear lo que hemos hecho. Y tenemos dos incursiones muy importantes. Creo que Samantha y Maquena nos han venido a sumar muchísimo. Entrar ahorita a Selección Mayor del Salvador en Selección Mayor está complicadísimo porque hay un nivel diferente. El nivel ya cambió. Y ellas encajaron espectacularmente. Creo que hubo un apareamiento espectacular. Y es por eso que van a formar parte de la convocatoria que vamos a hacer quizá en dos días ya para Selección Mayor también para que la gente ya empiece a disfrutar los nombres de las personas que van a defender los colores de su pato. Profesor, siempre diciendo le hechos. No, pues muchísimas gracias. Un saludo a todas las personas, a los que nos apoyan y a los que no. Volver a agradecer al Comité de Regularización porque como se dan cuenta, pues lo que pedí me lo han dado que es cancha. Pedí cancha, 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 y la cancha sigue ahí. Así que muy contento. Esperemos que con este trabajo sea suficiente y si no lo es, pues creo que valdría la pena reconocer el trabajo que en todo el año 20-23 las seleccionadas han hecho en todas las categorías y que nos sigan apoyando porque pues si digo que el Salvador somos todos la afición también. Así que saludos a todos.